Otro capítulo nos quedamos en la revelación, esta bomba de revelaciones. La guerra es el mundo, por lo tanto, solo es la tierra de la tierra. El abuelo de la tierra, el abuelo de I太ch y el aprendizaje, y le dio a la trabajo. ¿Ese es el trabajo? El abuelo de la tierra, todos los enemigos de la tierra. Es una guerra de la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me contestan. Creo que están echando pata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Laura! Como que te gustó otra vez. ¿Si le estás entendiendo a la historia? ¿Qué no lo entiendes? Para ver qué te puedo explicar. También los otros cinco Guiyas que están, si no saben qué está pasando, olvídeme con toda confianza. Y si yo me acuerdo, les explico. ¿Entonces qué no entendiste? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa, Sasuke? No, no. ¿Tienes que mirar tu espacios de mi espacios de brazo? No, no, no hay un trabajo más importante para que no tengas que preparar la preparación. ¿Por qué... ¿Qué es lo que te dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. El primer líder es el nombre de Paine, que es el nombre de Paine. Ahí es una ciudad muy desigualdante. Creo que hay algo así. Ah, por lo tanto, aquí es primero que me invieramos a buscar. ¡Ey! ¡Es demasiado peligroso! No, no, no. ¿Quién me parece? Pero... No, no, no. Ya no, ya lo secuestramos. Ya no, ya lo secuestramos. ¿Al punto de tensión? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estás detrás de él no pareciera que avanza ¡Suscríbete al canal! 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 ah que buen madrazo ay cálmate tan 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 tarararara 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 tararararara ah que bonito eso si las ardillas se ven bien feas muy cerca están como que así técnicamente es una rata con cola peluda le traen salís que bueno que ya llegó por fin ahora sí les cuéntanos 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 tráete el chisme con que te gusta qué recocó que usan a este fuiste con el jose Uuuuuh Viera que chine a esta hora en frijoladas yo no he comido nada tan pesado bueno, tan grande tan elaborado en la noche creo que a mi me daría chorro vamos a guardar, a ver nada más por si las moscas hay unas manitas que no hice el puente según yo este puente se lo había destruido Naruto un clásico vas con tu novia a comer y regresas con hambre ay, si, su sapito no manches solo tenía un día y tú no te despiertas qué es lo es qué es eso ¿cómo es? ¿qué es? ¿qué pasa? cuando me das un río me da una me da una ¿qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!